La primera dama de la nación Patricia Marroquín de Morales y el presidente de la república Jimmy Morales reconocieron hoy el trabajo, iniciativa, capacidad, disciplina y crecimiento académico de 33 mujeres guatemaltecas, a quienes entregaron la orden de excelencia laboral. Así, Marroquín de Morales destacó que la equidad y la inclusión son una prioridad. En este tiempo me he interesado que dos de nuestros grandes principios institucionales sean prioridad en el tema de la mujer a nivel nacional, la equidad y la inclusión. Con nuestros principios se gusta reconocer y valorizar institucionalmente todo esfuerzo que brinde condiciones de desarrollo para nuestras mujeres. Por aparte, Morales dijo que su administración está comprometida con la protección de los derechos de las mujeres. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una celebración sumamente importante que Guatemala alegrará muchos corazones, pero que también se comunicará o se celebrará o se terminará un año en el cual sucedió una tragedia en Guatemala y que nos hace un llamado para que no olvidemos y no se vuelvan a repetir las circunstancias dadas. Guatemala, en este preámbulo del Día de la Mujer, se une a esta conmemoración internacional de la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, por la equidad de género y la obtención de mejores condiciones de vida para su género. Asimismo, el gobernante se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, y recalcó la necesidad de promover un cambio para que las mujeres tengan un mejor acceso a la salud, educación, empleo, seguridad, vivienda y asistencia social, sin exclusión ni discriminación. Las mujeres galarronadas se han destacado en diferentes disciplinas, tanto en el sector privado como en el público, y fueron seleccionadas por una junta calificadora que valoró sus iniciativas, disciplina, eficacia y la solidaridad con su género. ¡Gracias!